Oye, antes de ir a eso, Villanadas, este, bueno, ir a la pausa, ahí tenemos una imagen de quién es el comisionado y a quien denuncian trabajadores y trabajadoras, ya emitieron una, este, una, una carta, porque están denunciando y lo envían al comisionado del sistema estatal penitenciario, a José Gabriel Gálvez Beltrán, pero, pues bueno, lo están denunciando al subdirector general normativo, Marcos Elber Preciado Silva, donde señalan que varios empleados de, de centros de reinserción social han sido removidos de cargos de áreas técnicas con ofensas de este subdirector de nombre Marcos Elber Preciado, y bueno, señala que el mismo Marcos les ha dicho a, a los que han sido removidos, no sean llorones, ni huevones, ni, ni una grosería, no, este, dice que, eh, esa gente por instrucción no quieren en los centros, que no hay dinero para subir el sueldo, y que si no quieren trabajar con eso, pues que se vayan a la, ya te imaginarás. Al albergue donde pueden subir, hay apoyos. Este, que ahí no están para complacer a nadie, situación dice, que desconozcan, los hostigan, eh, y que además los derechos humanos no apoya, eh, a gente como los trabajadores, comenta el propio subdirector. Ante todo eso, señalan las y los trabajadores, merecemos respeto, por eso los compañeros han tomado la decisión de renunciar en varias áreas, al grado de tomar represalias por cada uno, por los que solicitamos que este señor esté fuera, como la anterior que corrieron Mónica Hernández Lachula, también directora de reinserción social, y pospenales, Nadia Ninel Montejano Yañez, a quien también señalan, están actuando de la misma manera arrogantes, eh, de manera grosera. O sea, exigimos la salida de estas personas, esto, eh, se le puede seguir, hay que investigarlo, nos comentan, no hay dinero para contratar a médicos, criminólogos, trabajadores sociales, abogados, indagamos si metieron a trabajar a familiares, amigos, y a gente cercana de ellos, ¿no? Esta es la denuncia de las y los trabajadores del sistema penitenciario contra el subdirector de estos centros de reinserción social. Pasen los nombres de los familiares, por favor, para poder hacerlo correspondiente e indagar unos cuantos más detalles al respecto. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.